Bienvenidos a New Babel. Nos encontramos en el año 92 después de Atlas. Alan May ha sido capturado por los servicios secretos de New Babel y su hermana Susan debe trazar un plan para intentar rescatarlo con vida. Para ello, Susan se dirige a las afueras de la ciudad a encontrarse con el que fuera su mentor en las artes de la guerra, el excombatiente de la Red Freedom, el colonel Doug Spencer. Tras bajar las escaleras de la antigua estación de metro de Marshall Tower, Susan abre la puerta de lo que parece ser un cuarto eléctrico. Al final de la sala, le espera reclinado en una silla de oficina el hombre al que buscaba. Me imagino que vienes por lo de tu hermano. Necesito tu ayuda, tengo que encontrarlo cuanto antes. No tenemos mucho tiempo, vas a tener que rescatarlo antes de que se lo lleven al corredor de la muerte. Una vez allí dentro, sería imposible sacarlo con vida. Ya lo sé, pero ¿cómo voy a encontrarlo antes? No tengo ni idea de por dónde empezar. Tranquila, tengo una buena noticia. ¿No pensarás que la Red Freedom son tan estúpidas para enviar sus hombres por ahí sin algún tipo de garantía? Alan, al igual que yo, ya me ha insertado un chip localizador. Tan solo necesitamos un radar de banda gama decodificada. ¿Y dónde demonios puedo conseguir uno? En ese momento, Doug sonrió. Se dirigió a uno de los armarios del fondo de la sala, abrió un candado y sacó un artilugio con forma de monitor. Aquí tienes uno. Ahora ya no tienes excusa para salvar a tu hermano. Tras analizar la señal recibida en el radar, Doug y Susan determinaron la posición teórica de Alan. Según sus cálculos, se encontraba dentro de la antigua cementera de Atlas, unas instalaciones que los servicios de New Babel empleaban para sus interrogatorios y torturas. Susan se dirigió hacia allí esa misma mañana. Además del radar para localizar a su hermano, llevó con ella una pistola automática y una máscara de gas para protegerse del aire tóxico de los antiguos polígonos industriales de Atlas. Poco antes de llegar a la zona, Susan detectó que esta estaba fuertemente vigilada. Numerosos soldados y guardas hacían constantes rondas, formando un robusto perímetro de seguridad alrededor de la cementera. No va a ser fácil conseguir entrar, pero según el radar, Alan sigue dentro. Tengo que colarme como sea, aunque me cueste la vida. Después de estudiar el terreno y la posición de todos los guardas, Susan encontró la forma de superar la primera línea de vigilancia sin ser detectada, gracias a los edificios en runas que le permitieron ocultarse. Para superar la segunda línea de seguridad, Susan se vio obligada a noquear a uno de los guardas, atacándole por la espalda. Posteriormente, bajó por las escaleras que parecían conducir al interior de la sala de prisioneros. ¡Alto o disparo! Gritó un soldado mientras la apuntaba con su arma. En ese momento, Susan levantó las manos, consciente de que estaban apuros. El guarda se encontraba a su espalda y difícilmente podría darse la vuelta sin que éste le disparara primero. En ese momento, pensó en su hermano y, casi inconscientemente, hizo un veloz giro al mismo tiempo que disparaba su arma. Tras un disparo ensordecedor, Susan permaneció de pie, al mismo tiempo que el soldado caía al suelo abatido. La bala había ido directa hacia su rodilla, destrozándosela. A pesar de que Susan se vio obligada a disparar, inconscientemente apuntó hacia zonas no vitales. Tras el tiroteo, Susan entró en la sala de prisioneros y pudo ver a un hombre encapuchado atado a una silla. Alan, ¿eres tú? Al no recibir respuesta, se acercó a él. Desde lejos parecía su hermano, pero había algo que no acababa de funcionar. Así pues, Susan contuvo la respiración, se acercó a la silla, alargó su brazo para levantar la capucha y, justo en ese instante, un mal presagio le atravesó el corazón como un rayo al firmamento, llenándola de preocupación. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Si queréis conocer la continuación, no os perdáis el próximo capítulo de Tales from New Babel. The future's here, or so they say. Don't miss your train to take us down. No time to play, no fool around. This could be your last chance. Do you remember when we were young? All your secrets and dreams of life. Now can you hear the silent cry? It could hug you alive. Take me, take me from this place. Take me, please save me, follow me. Take me, take me from this place. Take me to somewhere else. It's nice to be in a fancy maze. Let days go by, but pay your rent. So be prepared, one day you'll see that everybody is living a lie. Deep inside we all know it's a lie. Everybody believes it. In our souls we all know it's a lie. Everybody believes it. Deep inside we all know it's a lie. Everybody believes it. Everybody believes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!